¿Qué es el club cultural de Arroyito? Ya nos conocemos, ya decimos amistosos, estamos bárbaros, con la gente de la subcomisión de básquetbol también, genial, con el club lo que nos brinda también, así que muy conformes por lo menos en este inicio y esperemos que así siga. ¿Cuáles son los objetivos que se plantean para esta temporada? Mira, es ser bien competitivo, muy competitivo, levantar el nivel de la temporada pasada y así a través de todas las temporadas y la temporada que viene será para levantar esta. Y así que los chicos suman mucha cantidad de chicos y que el básquetbol siga creciendo dentro de la institución y bueno, después más allá del resultado deportivo, ¿no? Que uno tendrá la vergüenza deportiva de hacer un buen papel y bueno, pero sobre todo el desarrollo, en eso me comprometí de los chicos, no solo a la faz física, técnica, táctica, sino a la faz personal. Y que bueno, que en el día de mañana sean un bien para la sociedad. Hace 38 años que dirijo, empecé los 16 y uno va conociendo ya el tema, todo, y bueno, a veces se dan los resultados rápidos, a veces no, pero lo normal es que todo lleve un proceso de crecimiento y que venga de la mano después, más adelante, con los resultados deportivos. Bueno, hay fecha de inicio de campeonato para el fin de semana del 17 de marzo, imagino con mucha expectativa. Sí, 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 ya está, nos toca del Tala allá en San Francisco, viernes y sábado para el 17 y 18. Así que bueno, preparando ese partido y preparándonos para ver si podemos meter un amistoso este fin de semana. Ya venimos a hacer un amistoso con Centro Social y Deportivo Brinkman, así que contento, bien, bien, marchando y bueno, haciendo un nuevo proyecto y un nuevo sueño. Gracias.